Y bueno, nosotros tenemos una buena cantidad de seguidores hombres y hoy me quiero dirigir a ustedes, chicos, señores que están en casa. Sabemos que actualmente ya los hombres se cuidan tan bien como nosotras las mujeres, para verse más jóvenes, con la piel más terza. Y vamos a hablar precisamente sobre ese tema, la limpieza facial por men, con nuestra especialista, la autora Gisela Martínez Castro. Hola, Janice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, la limpieza facial profunda en hombres ya es cada vez más frecuente, cada vez más buscan centros de estética donde se puedan hacer con mucha seguridad, ¿no? Porque hay tantos, pero hay que elegir el mejor. Sí, es verdad. Y esta limpieza facial por men, doctora, ¿es diferente a la de una mujer? Porque la piel del hombre de repente es más gruesa. La piel del hombre es más gruesa, los poros son más, están abiertos. Entonces, imagínate que salgan todo el día y su camisa, ¿no? Sucia. Imagínate cómo estará su rostro. Y los hombres no tienen mucho cuidado de lavarse el rostro como la mujer. La mujer se demaquí y todo lo demás. El hombre no. Entonces, para ello tenemos tratamientos para ustedes, caballeros, para que estén mucho mejor, se sientan mejor y se vean también bien. Claro, y antes había como que un tabú, ¿no? Que decían los hombres, ay, ¿cómo me voy a ir a hacerme algo en la cara? Después voy a estar en la sala de espera con las mujeres, esperando que van a pensar de mí. Pero eso ya fue, ya pasó. No, ya fue. Aquí tenemos esteticistas calificadas en las cuales le van a hacer tratamiento. Le vamos a tener que dar un diagnóstico de piel de acuerdo a ellos en su tratamiento específico, ¿no? El tratamiento demora más o menos una hora. Viene con una limpieza, una exfoliación. Viene con sus puntas de diamante. También tiene lo que es el vapor ozono, la desinfrastración por medio de hisoposita y materiales descartables, estériles. Luego vienen sus mascarillas de colágeno, de elastina, para recuperar todo lo que uno pierde en el día. Entonces, también las mascarillas de ácido hialurónico y otros procesos más, ¿no? Claro. Hay unas mascarillas de las que estábamos conversando que son justamente solamente para la zona de las espinillas. Lo que pasa es que como son hombres, tienen poco tiempo. Entonces, van a las peluquerías, van a donde se hacen el corte de cabello y le ponen unas mascarillas negras que normalmente se usan para colocar la parte de la naricita, ¿no? Aquí en las alas de la nariz, pero nada más. Pero se aplican en toda la cara y eso está mal porque mal trata la piel. Ah, sí. Entonces, hay que acudir a un especialista para que le dé el tratamiento adecuado. Ah, exactamente. Atención con eso. Todo tiene su porqué y todo en la vida tiene que ser con la persona indicada. Exacto. En este caso, la doctora Gisela Martínez Castro, aquí en Médicos y Estética. Ahora, ¿cada cuánto debería realizarse un caballero su limpieza facial y a partir de qué edad? Todas las edades. Todas las edades pueden hacerse limpiezas faciales. Tienen que ser cada 20 días o cada mes. Entonces, recuerden que la piel está expuesta, es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Sí, es capaz. Está expuesta a la polución, al esmoj. Entonces, por lo tanto, nuestra piel se llena de puntos negros, espinillas. Entonces, hay que eliminar. No hay que... No se vea una piel envejecida, triste, opaca, nada. Piel o sana. Así es que para piel o sana, limpieza facial. Y lo mejor de todo es que estaga con seguridad, garantía calidad, porque todos nuestros materiales son descartables. Desde la gorra, desde los mandiles, todo. Eso lo sabemos perfectamente. Ahora, no estamos hablando de una limpieza facial express básica, no. Es más bien profunda. O sea, tiene todos sus pasos como los ha enumerado. Claro, son muchos pasos y los pasos se respetan. Así es. Muchísimas gracias porque ese es el protocolo que se maneja aquí en Médicos y Estética. Calle Esperanza, 184. Oficina 4. Estamos en Miraflores. Recuerden que las consultas son gratuitas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Y vengan en cualquier momento. Llamen por teléfono que aquí la doctora Isela está siempre atendiendo en Médicos y Estética y todo su staff. Volvemos. Así es. Nos esperamos.